Música Entonces cuando íbamos para allá, para el recife, me dice ¿Vos qué es lo que querés hacer? ¿Querés estudiar? ¿Querés trabajar? No, papá, yo quiero trabajar, trabajar. Bueno, pues no. Entonces va y le dice a mi tío, que todavía no se había matado, le dice mi mamá, la hermana, le dice Tráigamelo a Pepe, dice, para acá, que yo lo voy a mansar. Música Entonces, digo, no, yo en el recife voy a correr con el nombre mío. No, corre con el nombre mío, me anota el nombre mío. Se me armó un lío tan grande que vos no te podés imaginar. Me echó mi mamá, mi papá, me echaron. A mí me voy a la casa de un tío mío, ¿viste? De hermano de Julio y de mi mamá. Y fui, fui a parar ahí. Música Y aquí está el 54. Después de una lucha terrible con los Jaguars, Maurice Trintignant y González van remportar la victoria en Ferrazón. Es el triunfo de Petulé. Pero usted no precisa de nada. No, general, nosotros venimos para saludar, no precisamos nada. Y me dice, y le dice Juan, le dice, general, ¿qué le opina si podemos hacer un autor? ¿Y qué problema hay? Y dice, hola, fresco. Bueno, y le voy a dar otra cosa para usted. Los voy a nombrar delegados obreros a los dos. Entonces veníamos con Juan. Y le digo, che, ¿qué es eso de los obreros obreros? Y dice, Juan, ¿qué te importa? Dice, ¿no te das cuenta que te van a dar 200 pesos por mes? 200 dólares. En esa época, ¿viste? Con eso vivíamos nosotros. Ahora, cuando llegaron los militares a la mierda, los delegados obreros. Porque a mí me agarraba bronca cuando yo los veía todos esos autos del año del Hopo, ¿viste? Estaban con los 35, 36, 37, 38, 39, 40. Así que, entonces le digo, mira, vamos a traer un auto, le digo yo, y vamos a empezar a trabajar. No, 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 no. No, 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 no.